¡Hola, niños! Bienvenidos a una nueva clase de inglés. Bienvenidos a un nuevo tema de inglés. Pero primero, quiero hacer un recordatorio de la clase anterior. ¿Se acuerdan cuál era? The colors. Recuerdan que hablamos del color rojo, the color right. El color azul, the color blue. Amarillo, the color yellow. El color verde, the color green. Hoy día aprenderemos un nuevo tema. ¿Cuál es ese nuevo tema? Greetings and forward. Que son los saludos y las despedidas en inglés. Comenzamos con el saludo usual, que es hello. Hello, que significa hola. Y hi, que significa igual hola. ¿En qué momento se utiliza? El hello es un saludo más formal. Por ejemplo, cuando ustedes llegan al salón de clase y quieren saludar al profesor. Hello, teacher. Pero si ustedes se encuentran con su amigo, que es algo más informal, se utiliza el hi. Hi, friend. En caso de su nombre, hi, Julio. Hi, Ana. Pero el hello es un saludo más formal. Continuemos con el good morning. Recuerden que good morning es buenos días. Se usa al levantarse. Cuando ustedes se levantan y saludan a sus papás. Good morning, mom. Good morning, dad. O cuando llegan a la escuela. Good morning, teacher. Se saluda en la mañana. Good morning. Buenos días. Continuamos con good afternoon. Good afternoon es un saludo que se utiliza en la tarde. Cuando ustedes regresan del colegio. Good afternoon, mom. Cuando encuentran a algún pariente en la calle. Good afternoon, cousin. O algún amigo. Good afternoon, María. Si es en la tarde, se dice good afternoon. Luego está good evening. Good evening es un saludo que lo usamos en la noche. Cuando queremos saludar a alguien que vemos en la calle. Good evening significa buenas noches. Good night es un saludo de despedida. Cuando ustedes llegan a un lugar. Estuvieron con sus papás y se retiran. Good night es un saludo de despedida. Cuando nosotros nos vamos como en la imagen del niño que está en la cama. Antes de irnos a dormir. ¿Qué decimos? Good night, mother. Buenas noches, mamá. Buenas noches. En saludo de despedida. Good night. Aquí podemos ver la diferencia de good night. Que es un saludo de despedida. Y good evening. Que es un saludo de entrada. Cuando nosotros llegamos a un lugar. Good night. Cuando nosotros llegamos a un lugar. O queremos saludar. Good evening. Que significa buenas noches. Pero es un saludo de entrada. Un saludo de despedida. Que ya nos estamos yendo a acostar. Que ya nos estamos retirando. Pero en las horas de la noche. Good night. Cuando nos estamos despidiendo. Good night. Nice to meet you. Nice to meet you. Es un saludo al momento de conocer a alguien. Cuando tú conoces a alguien. Le dices. Nice to meet you. Un gusto en conocerte. Nice to meet you. Una despedida. Que usamos siempre. Es. Goodbye. Adiós. Y bye. Que significa lo mismo. Pero es un saludo informal. Informal. Cuando es una persona. Adulta. Cuando es un. Cuando es su profesor. Podemos decir. Goodbye teacher. Pero si es un amigo. Bye. Es un saludo más informal. 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 Good bye. And bye. Bueno chicos. Esto ha sido todo por esta clase. Igual. Les voy a enviar material. Porque ustedes sigan practicando en casa. Congratulations. A los chicos que me enviaron sus tareas de la clase pasada. Lo hicieron muy bien. Very good. Gracias a los papás que están apoyando a sus niños. A que sigan practicando. ¿Sí? Espero que estén muy bien en clase. En casa. Y los veo a una siguiente clase. Gracias.